Caminando norte adentro, por tus veredas sin tiempo Siento tu abrazo de afones, las caricias de tu viento Abrazado a mi guitarra, voy andando los senderos Como un lego en saucepunjo, hablo en mi idioma de cerro Préstame tu voz y guitarra, que estoy parado en tu lumba Que canto de su narrocha, me enamora de la luna Tras tu luz va mi esperanza, pedacito de mi cielo No puedo negar mi origen, soy chungano hasta los huesos San Pedro Norte me espera, con un vino compañero Y en Quilino crece el sueño del duende festivalero Chile mi viejo pueblo, tradiciones heredadas Que en el corazón de todos, de mis hermanos que me abrazan Última El alma poblada de criollos, la pinta del cuerpo entero Huerda historias y leyendas, costumbres de cada pueblo Es tu luz va mi esperanza, pedacito de mi cielo No puedo negar mi origen, soy chungano hasta los huesos Agres Aleluia Gracias por ver el video